¡Muy! Y tú pensaste que yo me iba a poner a llorar Cuando tú decidiste volar Y si supieras que yo vivo mi vida real Y que no guardo luto conmai Y tú pensaste que yo me iba a poner a llorar Cuando tú decidiste volar Y si supieras que yo vivo mi vida real Y que no guardo luto conmai Y no le paro, no Me busqué otra por ahí, con ella la paso rula y ayude la maco Así que ruede por ahí, porque ya no es de mi size Muchacha dime a ver que lo que tú dices Te me pira a ti, te pude en cotice Y yo esperando que tu nave aterrice Pa' después yo ver como tú te derrites Tu viste, con el tiempo me llegó el desquite Búscate un mapa pa' que te ubique Este es en serio, no lo coja chiste Que llegó el momento de que viva triste Señora, lo que con el tiempo nos valora Se busca otra y te abandona Tu pensaste regresar porque te sentías sola Pero mi corazón lo ocupa otra persona Quieres volver porque me viste bien Y que a mi vida la rodea el placer Te lo voy a repetir por si no viste bien Yo no vuelvo pa' atrás, no quiero ser un rey No pensaste que yo me iba a poner a llorar Cuando tú decidiste volar Y si supieras que yo vivo mi vida rula Y que no guardo luto, jo, man Y no le paro, no, me busque otra por ahí Con ella la paso rula y ayute el lamaco Así que ruede por ahí Porque ella no es de mi size Y tú pensaste que iba a llorar y llorar Que por ti solo iba a sufrir Pero una cosa te voy a decir Y es que te fuiste tú, pero llegaron mil Y tú pensaste que iba a llorar y llorar Que por ti solo iba a sufrir Solo una cosa te voy a decir Y es que te fuiste tú, pero llegaron mil Y tú pensaste que iba a llorar y llorar Y tú pensaste que iba a llorar y llorar Cuando tú decidiste por ahí Porque sólo iba a sufrir Y tú pensaste que iba a pacif look Y si supieras que yo me iba a poner a llorar Y cuando tú decidiste volar Y si supieras que yo vivo mi vida rula Y que no guardo luto comay Pensaste que yo me iba a poner a llorar Cuando tú decidiste por ala Y si supieras que yo vivo mi vida rula Y que no guardo luto comay Y no le paro, no, me busqué otra por ahí Con ella la paso rula y ayúd que la maco Así que ruede por ahí Porque ella no es de mi size Beba, se acabó el abuso ya Aune Enks y El Playa El Bloque Negro, Bloque Family La Real Academia G-G-A Jajajaja